de Carlos Alfonso, Alguien Llama y tenemos el placer de tener a su local vaca, Silvia García Alguien Llama a mi cuarto, no quiero mirar, siquiera a través del cristal Alguien Llama insiste en que me voy a enojar, si al final me logra despertar Y allá voy a ver quién es, pregunto a mi razón Y al mirar, resulta que era mi primer amor Voy corriendo a labrarme la cara pegando y a ponerme la ropa más nueva Y también se me ocurre aplicarme casi mi huello con unas tijeras Y allá voy a decir a la que fue mi amor Y al abrir, parece que no se la llevó Y para la suerte viene a él que me voló Y en el viento viene su primer amor Y allá voy a decir a la que fue mi amor